Vamos a ver, vamos a ver, hay una cosa ¿Qué se llama el diagrama de moneda? Los electrones ya antes he puesto un tipo de los electrones están aquí, mentira, mentira, de hecho, dos electrones no pueden estar la misma órbita, no pueden, una en una órbita, el siguiente en otra, y así, ¿en qué órbita están? 3 medios, 3 medios, y ahora vuelves a dividir, ¿qué se dice? ¿Cómo se organizan los electrones? El diagrama de moneda hace, y estos son niveles, nivel 1, nivel 2, entrega a nivel de distinto a órbita, ¿qué se llama? Más o menos, menos, 5 medios. ¿Nosotros vamos a hacer la configuración por ahora, oye, eso es un número muy grande o no lo sé? No. Aquí tenemos menos, 5 medios. ¿Y ahora lo que me voy a arcanificar? Menos por menos, más 5 medios por 1, ¿qué se refiere en este sentido? Primero para acá, por aquí y para acá, menos por ahí y para y 5 medios por 2, 5. Entonces, voy a recorrer el troeno, ¿eh? Cambiamos el troeno que tiene 7. Y sumamos. Pues haría, 1S2, 3 medios de 2, 2S2, yo leo 4, y el siguiente con 3 hasta 7. Y aprenderás que la forma que tiene la tabla periódica es por los números, por todo que era tu chica. Yo te voy a pervertir, también. ¿Qué pasa? Que no me gusta la tabla periódica. Es que no me gusta. Pues te la vas a tener que aprender. Te lo has mandado hace años. Que te la prenda. Sí, pero se me ha olvidado ya. Siguiente cosa que nos toca. Yo me lo aprendí ya. Y ya. Venga. Venga, en un polinomio tú ya se va a los... Venga. Venga. Sí, sí, tía. El hidrógeno. El fósforo. Que tiene aquí. Entonces sería 1S2. 2S2, 2P6, llevo 10. ¿Te acuerdas cuando teníamos que sacar el valor de un polinomio para... 12 y el siguiente pariódico. ¿Te acuerdas no? Sí, sí. ¿Te acuerdas de los beneficios? Menos 94X. Más 7 y te dice que es la sucesión.